Entrevistas, personajes, innovación, especiales del valluno punto com, la actualidad cultural de nuestra acción. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este importante evento de región, Festival de Festivalles. Es una forma desde la gobernación del Valle del Cauca de reconocer a todos los festivales que tenemos en el Valle del Cauca. Este año tendremos ocho festivales invitados. Empezamos con el Mono Núñez y bueno, todo un éxito. Ustedes escuchan los aplausos. Tenemos un teatro con lleno total. Mil personas aproximadamente tenemos en este teatro. Y bueno, invitarnos a todos los que nos siguen a ustedes al valluno.com que tienen un nombre. Sí, 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 sí. Obviamente. Numeral, yo soy valluno y vos es nuestro legado para el Valle del Cauca. Invitar a la gente que está viéndonos en el exterior, que se antoje que se pegue la rodadita. Doctora, ¿qué estamos haciendo para continuar este evento y que no se nos vaya a perder en futuros mandatos? Bueno, nosotros este año pues tenemos toda la programación del festival y como tú lo dices, la idea es que en últimas más que un mandato por una gobernación de manera puntual, es una necesidad del sector cultural. Es necesario que nosotros hagamos circulación de los festivales, que esos festivales estén aquí en nuestra ciudad porque Cali es ciudad de festivales y nosotros somos un departamento, Cali, ciudad, región, Valle del Cauca. Así lo trabajamos de manera conjunta con la misma alcaldía y es invitarlos a que nosotros en nuestro departamento y en Cali somos ciudades festivales, somos un departamento rico por nuestras manifestaciones culturales y por supuesto hay que mantenerlo. Es una forma de reconocer y respetar a nuestros artistas y al sector cultural. Estamos aquí y el siguiente será? Bandola de Sevilla. Bandola. En el mes de junio, la tercera semana del mes de junio. Entonces, atención si usted tiene programado numeral valluno, si están por el exterior y quieren pasarse por aquí, si los vallunos aquí propios quieren estar en el festival Bandola, ahora en el mes de junio estaremos aquí en el Teatro Municipal viviéndonos otra feria o otra fiesta del Valle del Cauca. Numeral yo soy valluno y vos quédate conectado con nuestra región. Sonribo o sonai, 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 sonia. ¿Todavía sin aprender inglés? Es tiempo de trabajar por tu futuro. Proescon, Cergus Producciones te ayuda. Cursos presenciales y virtuales 100% efectivos. Inscripciones gratuitas llamando en Cali al 348 1516, al celular 304-597-3465 o visitando nuestra página web www.cergusproducciones.com. Especialesdelvalluno.com La actualidad cultural de nuestra región. Especialesdelvalluno.com La actualidad cultural de nuestra región. Especialesdelvalluno.com Lo acompañan a Cercuesta Cardona. Hoy, Cercuesta Cardona en la guitarra, el piano Darío Santos. Y, eh, con un sonido de la pera, percusiónista. Un poco de lo que, eh, eh, ha logrado justamente dentro de su trayectoria. Un poco de lo que, eh, ha logrado justamente dentro de su trayectoria. Un poco de lo que, eh, ha logrado justamente dentro de su trayectoria. Un poco de lo que, eh, ha logrado justamente dentro de su trayectoria. ¡Gracias! 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 Para el Teatro Municipal es un gran honor acoger Festivalle. ¿Por qué? Porque Festivalle tiene un propósito que es agrupar las actividades artísticas, la idiosincrasia de cada municipio en donde se identifican ellos con todas sus actividades y con su arraigo cultural. Anteriormente cada municipio hacía su evento aparte. Hoy esta gran idea que ha tenido la gobernación en cabeza de la doctora Dilian y su equipo de trabajo de agrupar aquí en el Teatro Municipal los municipios con sus diferentes actividades va a ser un proyecto muy atractivo para que los que viven en Cali, los mismos caleños puedan conocer de una manera más cercana todas las vivencias que tienen estos municipios y todas sus tradiciones. Además de ello, pues de pronto sí es difícil desplazarse a Buenaventura, Palmira, en fin, a todas estas partes, pues sencillamente vienen a este espacio patrimonio cultural desde 1982 y que es bellísimo a deleitarse de todo este compendio artístico donde pueden los caleños y también los raizales de cada municipio donde puedan venir a deleitarse. Entonces para el Teatro Municipal es un enorme honor tener a Festivalle y la sugerencia que les hicimos es que anualmente sea la casa de Festivalle del Teatro Municipal Enrico Buenaventura. Bueno, hoy estamos aquí gozándonos el Mono Núñez en Cali, gozosos, hermosísimo en un escenario como lo decía doña Patricia, digno de este evento. ¿Hasta cuándo iniciamos hoy y hasta cuándo va Festivalle aquí en Cali? Bueno, faltan siete presentaciones más que las vamos a tener, por lo menos si la gente nos quiere seguir en arroba teatro cali en Instagram, ustedes ven de manera permanente todas las actividades que el teatro presenta. Igualmente me imagino que en las páginas de la gobernación faltan siete de los siete municipios y la idea es de que la gente mes a mes los vaya viendo y asistiendo que es lo más importante porque eso es de no perdérselo. A la gente que nos ve en el exterior, tenemos una gran acogida en el exterior, elbayuno.com llega a distintas comunidades, decirle a los propios y a la gente que está en el exterior, al Númeral Bayunos, que nos acompañen, que tengan la oportunidad de pegarse la rodadita y que de pronto tengan programado visitar a Santiago de Cali, que se consulte, el Bayuno va a estar informando sobre lo que serán estos eventos y también los estaremos documentando para que se vayan antojando. Finalmente doña Patricia, hacerle la invitación a todos de que vengan y que se gocen el Festivalle. Claro, bienvenidos al escenario del Teatro Municipal Enrico de Naventura, donde se pueden venir a deleitar de todo este compendio artístico con sus familias, con sus amigos y ante todo, remembrar de dónde venimos, quiénes somos, no solamente lo que nos atañe a nuestra ciudad, sino también en todo nuestro entorno, que son los diferentes municipios que tienen toda esta bella tradición. Bienvenidos siempre y las puertas del Teatro Municipal Enrico de Naventura siempre van a estar abiertas. Los dejamos con unas imágenes de lo que está aconteciendo en este momento, el Mono Núñez, el Mono Núñez, aquí en Santiago de Cali, en el Teatro Enrique Buenaventura. ¿Estás pensando en el viaje de tus sueños? ¿Vacaciones familiares, un viaje romántico o un viaje de negocios? SG Viajes te oferta esto y mucho más. Vuelos nacionales e internacionales, excursiones y tours guiados. Puedes reservar visitando nuestro portal SG Viajes o llamando al 348-1516 o 304-597-3465. SG Viajes Travel and Grow. Especiales del Bayuno.com La actualidad cultural de nuestra acción. ¡Gracias! ¡Gracias! Las hombres de las montañas Las hombres de las montañas Y el sol de atardecer se torname Y de rosco batimiento La blancura de las calzas Paisajes que se duermen en tus ríos Palderas que abanigas su dolor Cómo no recordar el paraíso María entra y su gran amor Crucian a las mucases en las noches Magnolias que regalamos sobre olor Al cielo acordando las estrellas La luna sale ya E ilumina el balcón De la hermosa calenia Peña por tradición La luna sale ya E ilumina el balcón De la hermosa calenia Peña por tradición Paisajes que se duermen en tus ríos Almeras que abanilan su verdad Cómo no recordar el paraíso María entra y su gran amor Crucian a las mucases en las noches Magnolias que regalamos sobre olor Al cielo acordando las estrellas La luna sale ya E ilumina el balcón Entrevistas Personajes Innovación Especiales del Bayuno punto com La actualidad cultural de nuestra región De la hermosa calenia De la hermosa calenia De la hermosa calenia Unión De la hermosa calenia Politic français ions